Música Todo bien, muy lindo, nos tratan bien las madres, no tenemos de qué quejarnos, sino que a las autoridades un poco de ayuda más, porque ellas salen a pedir limón a la calle para que no nos falte la alimentación ni nada. Todos nos dan al día y a la hora, nos tienen sobre horas, sobre todo nos tienen aquí, pero ¿qué pasa? De que ellos casi no tienen mucha colaboración, y yo pienso de que pedirle a la autoridad máxima, que es don Rubén, que nos ayude un poco más, que le donen aquí para el hogar, para nuestra comida, para nuestra alimentación, nuestra vestimenta, eso que las monjas no nos hacen faltar todas esas cosas. Hay personas que no tenemos visita nosotros aquí, como hay personas que sí tienen. Vienen y los dejan y los conforman con venir a visitarlos un fin de semana o cualquier rato. La Asamblea Legislativa Departamental está rindiendo un justo homenaje a los 50 años de la llegada de las Hermanitas del Anciano Desamparado, una congregación que lo primero que hizo al llegar a esta tierra fue fundar este hogar de Anciano Santa Cruz. Con mucha gratitud, con mucho reconocimiento a ese trabajo que ellos hacen, es que hemos traído la Asamblea aquí, a este hogar, a decirles gracias por lo que hacen por la tercera edad. Todos vamos a llegar ahí y queremos agradecerles por ese trabajo invaluable que tienen ellos de dedicación 24 horas al día. Alguien decía que las hermanitas comienzan a las 5 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. A veces en ausencia del Estado está la Iglesia, pero nosotros queremos estar presentes en la vida de los ancianitos que están aquí, en la vida sacrificada de las hermanitas, en la vida de nuestra sociedad. La gobernación aporta lo que le corresponde al hogar, sin embargo siempre las necesidades son mayores de lo que reciben. Y estamos aquí justamente, invitamos al Ejecutivo para escuchar lo que ellas demandan y hacer todas las gestiones que nos correspondieran como institución y como sociedad. De eso se trata, de esa política que tiene que estar volcada al servicio de las personas que necesitan y escucharemos todas las demandas para hacer las gestiones necesarias. En este momento tenemos 182 entre hombres y mujeres, más varones que mujeres. Ellos vienen todos de Santa Cruz. Perdón, más mujeres, más mujeres que hombres, sí. En su mayoría son de Santa Cruz y luego del Beni, bastantes son del Beni y de Chuquisaca. ¿Qué le podemos decir a las autoridades, tomando en cuenta de que puede haber una falencia? Ya hay varias. Yo pienso que esto también a nivel de nación, porque todos nos dicen que hay recortes, recortes económicos y así que queda poco para repartir. ¿Y ese poquito no llega a tal lugar o llega muy poquito? De llegar llega, pero en menor cantidad. ¿Cómo hacen entonces para poder obtener a los ancianitos? Salimos pues a pedir la colaboración. Desde un principio lo hemos hecho. Ustedes vean, la casa pues no se mantiene como era hace 50 años, siempre han ido haciéndose reformas. Todo con la... de darles mayor comodidad a nuestros ancianitos. ¿Cómo es la gente? ¿Colabora? La gente colabora, es generosa, yo de lo cual estoy muy agradecida. Hay muchas personas que nos echan una mano. A veces con víveres, otras veces también con dinero. Nos colaboran. ¿Qué debe hacer la persona que quiere apoyar acá? Pues nada, solo tiene que decir yo quiero apoyar con ustedes, ¿no? Y a veces se registran, dan su nombre. Otros no quieren dar el nombre, solo hacen llegar su aporte anónimos. ¿Pueden venir entonces para acá a traer su... Pueden venir tranquilamente. Y no solamente trayendo cosas, sino ellos mismos pueden venir a compartir con los ancianos, tal vez un rato. Darles charlas a nuestros viejitos. ¿Durante la semana no viene mucho la familia o viene la familia? Los que tienen familia, tienen su visita. No digamos todos los días, una vez a la semana, una vez al mes. Pero tenemos varios que no tienen a nadie. ¿Pueden venir a su compañera? Así es. ¿Pueden venir a su compañera? Claro, solo a nosotros. Así es. Pero el Señor, Dios nuestro Señor, nos tiene a todos contentos, esperando lo que Él quiera. ¡Gracias!